¿Le gustó mi pantalón? Cuando lo muevo ya se echa encima ¿No es cierto? ¿Y si ahora? Ahora se está lavando, ¿viste? Una vez en seguida ¿Y si? Ahí está la ventana Bueno, esto lo vamos a censurar ¿Está lavando? Esto es raro Bueno, ya terminó de lavarse su parte íntima, así que volvemos Ya puedo llegar Después grabamos otra idea muy interesante ¡Gracias! ¡Gracias!